El primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas.